Hola, mi nombre es Leslie Zanik, tengo 30 años de edad, soy de Tecpán, Guatemala, Chimaltenango. Yo, actualmente, mi profesión es fisioterapeuta, también pertenezco a mi etnia maya, maya cachiquel. Yo me siento orgullosa de ser maya cachiquel. Hay personas que lo creen a uno incapaz de muchas cosas. Han habido momentos en los que también se vuelve difícil, se vuelve complicado, se vuelve algo que uno dice aquí como que no voy a ser muy aceptada, aquí como que no me voy a sentir cómoda. Y entonces uno termina como haciéndose menos, ¿verdad?, cuando en realidad no es así. Pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta que no deberíamos, o que no es así, que al contrario, sino que debemos sentirnos orgullosos, felices, contentos y muy capaces de hacer muchas cosas también. Durante el tiempo que he estado y todas las actividades a las que Ceres me ha permitido estar, para mí ha sido de mucho apoyo para mi vida, tanto personal como profesional. Definitivamente me ayudó conforme fueron pasando los años, me di cuenta de que me ayudó a desenvolverme mejor, que me ayudó a tener más seguridad de mí misma, que me ayudó también a poder animarme o sentirme con la capacidad de poder hacer muchas cosas. Pues en el proyecto en el que yo pude estar o pude adentrarme, fue con los compañeros que decidimos hacer una reforestación en el astillero, que para ese entonces es una de las fuentes más importantes de acá de Tecpan, Guatemala, para proveer agua a toda la comunidad, incluyendo pues en la capital, porque de aquí se va el agua para la capital. Soy Irene Velázquez, tengo 62 años, soy originaria de Tecpan, soy del barrio El Chayá, San Antonio. Pues Leslie, desde que conoció a Ceres, yo he visto mucha diferencia en ella, en poderse desenvolver ante el público, es lo primero que ha aprendido ella en Ceres, porque a ella le costaba un poco hablar ante el público. Me agrada también a mí las cosas que mi hija hace, porque sé que lo está haciendo para el bienestar de ella. Siento que mi área, la que me apasiona siempre ha sido la salud. Entonces cuando hablamos de la fisioterapia, siento que es algo que me llena de alegría, me llena de emoción el poder venir y trabajar con alguien y ver cómo mejora. He visto que hay comunidades o hay lugares en donde puede uno regalarles esa calidad de vida, pero por las posibilidades económicas y todo, creo que se viene y se complica todo, ¿verdad? Pues la vida de mi hija está mucho mejor que la mía, porque para entonces yo ya era casada, a los 30 años, ya tenía dos hijos. Yo veo que la diferencia es bastante. Lo que yo no tuve ella lo tiene, pero para mí es muy genial. Muy trabajadora, muy colaborativa, le gusta mucho y ama su carrera que yo he visto. Pues mi meta más grande es poder desarrollarme en mi vida profesional, porque amo mi profesión, me encanta mi profesión. Y pues siempre he soñado con tener un espacio en donde yo pueda ayudar a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.